¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que es rebeldía? Sí ¿Rebeldía? ¿El demonio de miedo se fue? Sí ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugadores que es la verdad? Sí ¿Rebeldía? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? No, responda, no importa ¿Rebeldía? ¿Desde cuándo estás en esta mujer? ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo? Antepasado ¿Y en lo antepasado? Sí ¿O qué rebeldía? Tu tiempo se acabó en esta mujer, ¿ok? ¿Recoges todos los demonios que hay tú en esta mujer? Sí. De la hija, familiares, donde tengas tus demonios. Y te marchas de ahí para siempre en el nombre de Jesús con tus demonios. ¿Está claro? Sí. Ok, fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Sí. Sí. Entonces, si es que Dios queda libre ahora. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, mi Señor. Para siempre. ¿Está en esa brujeriencia, brujería? ¿Está en esa brujeriencia y brujería? Brujería. ¿También contigo brujería, ok? En el nombre de Jesús, ¿está en esa brujería de tu mujer? Brujería, ¿estás ahí? Brujería, ¿estás ahí, brujería? Sí. Ok. Recoges toda esta mujer, ¿ok? ¿Está claro? El número de Jesús. Sí. Te marchas de ahí ya enseguida. Te pulso el número de Jesús en la vida de esta mujer, su cuerpo donde está ubicado. Te da todo tu demonio, te da todo tu reino que tienes ahí en ella, hija, niño, no sé. Donde tengas todo relacionado a esta mujer, te va para siempre el número de Jesús. Me queda libre ahora. Fuera de ahí. Para siempre. En el número de Jesucristo. Por ahí totalmente. Cancelo en el nombre de Jesús. Toda la brujería que te hemos dado en el hecho, te lo cancelo en el nombre de Jesús. Cancelo todos los conjuros, todos los rezos, toda la palabra de la bendición que te hemos dado en el hecho, todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Queda libre ahora. ¿Cómo está, hermana? Bien. Mucho mejor. Sí. La brujería esa viene por... ...conunciado y no... ...no fue libre y antepasado. Igual no lo... Queda que la brujería, hoy en día, soy que es un pan de... Eso es como... Eso es no tan común hoy en día. A los antepasados, yo lo llamo en brujería, también a usted. Mala brujería, usted cuando te fue a lugares, tantas cosas, eso es una maldad que hay. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. ¿Ya, hermano? Sí. Bien. Sigamos para ver un poco qué más, ¿ok? Cerra los ojos, por favor. Cerra los ojos, por favor. Sí. 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 Sí, estoy cerrada. ¿Cómo? Eh, tengo cerrado los ojos. Ok. Bien. El nombre de Jesús, santo de esta mujer. Todos. No tienen ninguna... No tienen ninguna justificación de inmuno en esta mujer. Ustedes saben la palabra de Dios. Saben que el Señor Jesucristo la justificó a ella. Esta mujer es culpable por el pecado que cometió, ofendió mucho al Señor, incluido los pecados que cometió en los antepasados. Maldiciones generacionales. Ofendieron al Señor. Pastos que hicieron. Ofendieron al Señor. Y tienen que pagar, porque la paga del pecado es muerte, sufrimiento. Tienen que pagar. Esa es la causa de la que estaban en esta mujer. Pero ustedes saben bien que Jesucristo, mi Señor, vino acá y se puso en el lugar de esta mujer. De ella y de la humanidad. Todo el castigo de esta mujer merecida, Jesús lo recibió a él. Él fue golpeado, bofeteado, lo esperó en el rostro, lo azotaron, su sangre la derramó y murió. En la cruz del Calvario, mi Señor Jesucristo. Pagó totalmente las deudas que esta mujer merecía y la humanidad merecía. Jesús lo llevó todo en su cuerpo. Así que esta mujer no tiene nada que pagar más nada. Los pecados ya fueron quitados. Las maldiciones fueron quitadas. Esta mujer queda libre ahora. No se pecan solo de monos en esta mujer. Recuerden todas las cosas y se marcan de ella para siempre en el nombre de Jesucristo. Ni enfermedades se quedan en esta mujer, porque Jesús dañó las enfermedades en la cruz del Calvario. Ni dolores, ni tristeza, nada. Todo el sufrimiento de Jesús lo llevó a la cruz del Calvario. Esta mujer queda libre, senta. Jesús te la justificó con su sangre poderosa. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, todos ustedes recogen todos sus demonios, estas mujeres, de sus hijos y familiares y se marcan de ella para siempre en el nombre de Jesús. Incluido demonios de tristeza, de todo demonio de inseguridad, de rencor, de riquazo, lo que sea, se van a estar en el nombre de Jesucristo. Todos se van a ir para siempre. Incluido demonios que están afectando la parte financiera. Van a demonios de ruina, escasez, también se van a ir en el nombre de Jesús para siempre. Fuera de bien para siempre. Todos. Todos fuera de bien. Todos fuera. Fuera totalmente. Su cabeza, su mente, sus ojos, su espalda, sus partes íntimas, su estómago. Se la en todo de este amor en el nombre de Jesús. No se queda nada escondido en este amor. Es que es libre ahora. De sus manos, todo. Todo trabaja por su herida, todo trabaja de sentirse herida, todo el nombre de Jesús la destruye al nombre de Jesús. Canceló esto los conjuros, los rezos que estamos en el hecho familiar, en el pasado, todo lo canceló en el nombre de Jesús. Su marca libre ahora. Destruye todos los amarres, todos los lazos que han puesto a muerte, todos los tierras, cementerios, todos los limpios lo destruyó en el nombre de Jesús. Sacó comida, bebidas, todos los canceló lo destruyó en el nombre de Jesús. Todos los pastos, brujería, santanía, lo que sea, están cancelados en el nombre de Jesús. Hay un pacto de sangre, que es el pacto de sangre que Jesús hizo en la amplia del Calvario. El pacto de sangre de Jesús es de liberación, bendición, todopoderoso. Hay un acto de los pactos anteriores presentó el futuro. El pacto de sangre de Jesús que la valen a esta mujer. Por lo tanto, todos los monos que te dan por pastos en los antepasados, pactos sadánicos, lo que sea, quedaron totalmente anulados y ya no existen más. Por lo tanto, el nombre de Jesús, todos los monos se dan de ella para siempre en el nombre de Jesús. Sagan todo de ella. Todos fuera de ella. Todos. Todos. Incluidos drogas. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera droga de esta mujer para siempre. Sagan todo de ella en el nombre de Jesús. Nada se queda de esta mujer. Calibra ahora. Fuera de ahí. Vuelve a traer internet. Todo fuera de ahí. Cuando uno llega a Cristo no van cuenta y se renuncia a las herencias y todo eso, pero se ve que no sé porque veo que me hizo de brujería y todo eso, descasé, todo eso que dijo es verdad porque se me pasaba como que no puedo prosperar o me toca trabajo que va poco o avanzo y retosé. No veo la prosperidad como dicen en el Señor y eso que yo diezmo y se dice que menos a Dios pero bueno, sabía que puede ser de herencia porque mi mamá es así igual. ¿Cómo te encuentras ahora? Bien. ¿Estás cuenta que has sido libre? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Vas a ir para allá? Sí. ¿Cuál es tu experiencia ahora? ¿Cómo? Atiende a tu hija. Atiende. Sí. ¿Cuál es tu experiencia ahora en liberación? ¿Cuál es tu experiencia ahora que hemos hecho tu liberación? ¿Cómo experiencia? No, sentí que fui libre porque en el momento que me estaba orando o sea, tostía todo o sea, que sentía que era libre y justo lo que estaba diciendo ¿no? Espíritu de que dijo aunque sea o sea, en la finanza cuando dijo de la finanza o sea, ahí como que le estaba guiando todo el espíritu que dijo de ruina escasez y no sé qué más dijo pero sí sentí que se fue porque empecé a toser y sé sé que fui libre. De las gracias a Jesucristo orando de las gracias a Jesús Sí, gracias Señor Ah, así nada más con alegría, hermana Así con alegría Sí, sí Sí Gracias Sí, gracias Señor No, como si no como te ver bueno vale pues no se ve a alegrar hermana bueno cerra los ojos por ahí cerra los ojos si no te alegres porque hay algo todavía por ahí porque no se ve a alegrar con las cosas que Dios va a hacer con uno cerra los ojos por favor Sí pero hicieron la puerta un demonio escondió a esta mujer ahí de cualquier manera conectado con esta mujer todavía ahí el nombre de Jesús hay que algún todo algún todavía todavía por donde bueno por ahí escondido por ahí Sí ¿Quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Terco ¿Lo puedes sustentar ante el tren de jugado que dice la verdad que eres terco? Sí Terco pero es un conocido terco la terquedad en el mundo hay mucha terquedad hoy en día famoso terquedad terco ¿Sabes que tu tiempo se acabó en esta mujer? ¿No sabes? Sí Ok Recuerde toda esta mujer ¿Oye qué? Recuerde todo de ella de la hija familiar donde tengas tus demonios y te marchas de ella para siempre en el nombre de Jesús marca libre ahora fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús también se da soledad soledad tristeza también se da esta hija de Dios con su reino también se da sufrimiento todos en el nombre de Jesús Cristo sacan todos de ella no sé qué va a soltar de nada en esta mujer que es libre ahora en el nombre es libre muerte también te doy muerte ahora hay muerte el nombre de Jesús fuera de muerte el nombre de Jesús fuera de muerte libre ahora la sangre es suficiente fuera de ahí enfermedad enfermedad también se da enfermedad de esta mujer eso que es verdad todos todos se van de ahí en seguir el nombre de Jesús para siempre estamos el que es libre ahora para siempre abuso sexual todos abuso sexual salen toda esta mujer palabra de maldición como burla estúpida salen toda esta mujer como el que es libre ahora y salen en el nombre de Jesús Cristo para siempre violencia fuera también para siempre de ahí todos 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 pánico todo está de corazón todo está de carne a todos divorcio pelea todos autismo todos salen todos de esta mujer de Dios morir que libre ahora el nombre de Jesús para siempre de ahí familiares estrés todo todo pelea violencia ira todos todos en el nombre de Jesús toda esta mujer todos no se queda nada en ella esta mujer es libre libre Jesús te pagó un preso por esta mujer la justificó entonces que hay ningún demonio en esta mujer fuera de ahí totalmente el nombre de Jesús tristeza fuera de ahí preocupación fuera de ahí suelten los pensamientos de esta mujer el nombre de Jesús suelten los pensamientos de ella suelten los pensamientos de esta mujer el nombre de Jesús suelten sus emociones fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre son arrancados desarrollados su corazón tristeza su corazón amargura de su corazón se ha visto toda esta mujer en el nombre de Jesús el Señor para siempre para siempre en el nombre de Jesús se queda ningún demonio de esta mujer ni muerte lo antepasado familiar nada 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 la sangre de Jesús la justificó el tomar totalmente eres libre hija de Dios en el nombre de Jesús eres libre y sana da las gracias a Jesucristo mi Señor gracias Señor gracias por tu creación gracias por usar este pastor Padre en el nombre de Jesús gracias Padre esta mujer libre ahora en el nombre de Jesús libre gracias Jesucristo libre hasta los demonios que entran estamos tirando cartas para la buena suerte buscar ayuda a curarse al ataque pánico en el 2006 2002 2002 todos esos demonios que entran en esta mujer todos están sanando esta mujer para siempre en el nombre de Jesús de Canadá en esta mujer totalmente libre de esas cosas últimas que por error hizo por su desconocimiento la palabra de Dios no conoce la palabra por engaño que entraron ahí salen todos totalmente en nombre de Jesús esta mujer para siempre todo para siempre el nombre de Jesús para siempre todos 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 los demonios que toman el próximo pesadilla sueños de perros todos donde estamos en nombre de Jesús me calibre ahora vuelve y juega ¿cómo te sientes ahora Paula? ahora me siento mejor sí como con no sé antes como que no me sentía totalmente capaz que habían quedado cosas y no me sentía al oso digamos pero me siento mejor sí gracias a Dios que vas a hacer con tu nueva vida ahora Paula porque ahora ahora sí vas a empezar nueva vida ok porque ya lo que estaba en ti te impedían muchas cosas tú vas a hacer frente en muchas áreas de tu vida en muchas áreas familia que vas a hacer con tu vida y servir a Dios que es lo que más anhela en mi corazón siempre quise servirlo así es pero como yo como yo le decía al señor que por ejemplo bueno mi líder me decía que yo tenía un llamado fuerte en intercesión ¿no? y que interceder por el pueblo pero yo sabía que había áreas que todavía no estaba libre y sabía en qué áreas el enemigo me iba a atacar y digamos que donde me atacaba eran eso lo que yo le decía ¿no? que me agarraba así por las noches como que me faltaba el aire que era lo pensé con la palabra pero yo decía señor esto yo quiero ser libre porque si es si es enfermedad saname pero ni siquiera podía ir al campo viajar porque yo digo ¿dónde está la libertad señor? digo ¿dónde está? mostrame la raíz le decía yo ¿no? venía allá orando hace mucho tiempo después sí tengo sé que me encanta orar y guerrero y me encanta me encanta lo que es la liberación pero bueno tenía que ser libre para poder liberar a otros porque si no si la clave la clave aquí aquí no es que no hay que tener orgullo no hace cuentos pero la verdad que todos necesitamos liberación ya y el cuerpo de Cristo buscar ayuda si uno ve que una persona está usando la dios en liberación y uno siente que esté algo por ahí pues uno ve acá toco acá hermano también puedo meterme oírme a mí yo estoy en liberación o que sea pero oírme por ahí y así ya aquí también oran a mí con el pastor me por logramos siempre y todo así ya es que está siempre ya porque hay que estar bien libre ya y eso porque Cristo vino a liberar o tú antes liberamos está bien gloria pero yo esto liberó eso es clave ahí y bueno ahora va a donde el pastor tu pastor para que interceda más y aprende aprende la idea que como te digo me da cosa que mare la otra Paula Paula se salió de ahí tiene que haberse quedado a menos que haya mucha apurado no sé para que ella aprendiera claro ella dijo que no tenía por ahí como pasa que conmigo ya llevó tiempo por ejemplo yo entro ahora a las 5 a trabajar una hora más entonces ella decía que no tenía tiempo tenía que hacer cosas por ahí ella lo que tiene tiene la personalidad parecida a la que tenía yo de las cosas ya pero ella se va a comunicar y dijo que bueno que así ya toma tiempo para mí fue para mí fue que que el enemigo la sacó a ella porque iba a ser de liberación a ella yo también iba a ser de liberación ahora también en ningún momento contigo o sea contigo iba a empezar con ella el enemigo la sacó de ahí eso no tenga plena plena seguridad porque esto es ya uno sabe que me lo encuentro ella se dio convencer por los pensamientos por las cosas del enemigo la sacaron de ahí la sacaron la sacaron dale tú dale un mensaje de toda la humanidad porque este video lo va a colocar en internet dale un mensaje de toda la humanidad eh Jesucristo es el único el camino la verdad la verdad es la vida y el único que puede liberar nuestro espíritu nuestra alma nuestras generaciones lo más importante de nuestra vida en nuestras generaciones es Jesús a él sea la gloria la honra la alabanza y el poder y declaro que toda rodilla se va a doblar antes antes de Jesucristo toda rodilla va a confesar que Jesús es el Señor yo lo declaro y sé en mi corazón que es así creo que él tiene el poder de derrotar todas las tinieblas así es y que también que las personas busquen ayuda así como estabas tú todavía hay mucha gente hay miles de personas que están así que están así luchando todavía son cristianos amantes de Dios pero están luchando tienen que sacar esas cosas ya eso es lo principal y te aconsejo que usted aprenda 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 para que me ayude otra gente ese es el objetivo es más usted debe hacer la liberación a tu amiga Paula capaz está así y practiquen ustedes enseguida están libres ya métanse en ayuno con el Señor que lo usa el Señor quiere usar a todo el mundo ya el Señor quiere usar a todo el mundo pero hay que pagar un precio dedicarse nada más a él ya hace la hora de él deja muchas cosas a uno que a uno lo atan a uno le impiden muchas cosas yo dejé muchas cosas ¿cuánto tiempo? ¿cuándo se recomienda? ¿alguna vez por semana? ¿para mantener más o menos la vida en oración? no, eso depende no, no no hay una regla así no hay una regla así claro, depende de lo que uno vaya a hacer digamos si uno quiere así ahora es una esclava hay una esclava y todo ahí y arreglar otra vida ya arreglar otra vida su gestión bueno, gracias a eso por liberar a esta mujer el Señor mi Rey damos la honra con otra a ti Señor una más para ti Jesucristo libre esta mujer que te sirva a ti Señor que te sirva Dios mío amén hermano hermano amén recibe la bendición de parte de Dios hermano que bendecí libre aquí si unos